Buenas! 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 Bienvenide, seas a otro video de SESLABREUQUIERES YOUR FAVORITE CAM GIRL REPORTANDO DESDE MI CUARTO Bienvenide a otro episodio más donde te ayudo, te explico, te facilito información para poderte ir al campamento de verano y en esta ocasión te voy a compartir los trucos o una guía que te puede ayudar muchísimo para hacer ese video que muchas agencias y campamentos piden que es el video de presentación, como lo dice el nombre, es un video donde tú te presentas y tanto los directores como los contratadores de las agencias o los agentes pueden conocerte tu personalidad, que ofreces, que transmites y de esto pues dependerá si eres un buen match o fit para el campamento o campamentos en general Recuerda que esta es una gran oportunidad para empatizar con los reclutadores ya que van a conocerte cara a cara Bueno, ellos te verán la cara y tú después los conocerás cara a cara Tú me entiendes, ¿no? Me entiendes Es mi obligación hacerte la invitación y el recordatorio de suscribirte y activar esa campanita que está ahí Solo un clic, un botoncito para que te avise cuando suba más contenido para ti especial Y amorosamente creado para que lo disfrutes, te entretengas y te informes y sepas Y juntos sigamos creciendo, saliendo de nuestra zona de confort, viajando y experimentando Y ya, al final, si sientes que te sirvieron los consejillos, si sientes que te llevas algo a este video Cuando puedes dar like o dislike Aquí aceptamos cualquier crítica constructiva porque seguimos mejorando Bueno, ya sin más, ahora sí, te dejo que sigas el video A veces de manera escrita no podemos transmitir una información o comunicar algo De la misma forma y el mensaje no llega de la misma manera a cuando lo estamos sonificando, verbalizando Poniéndole ese punch, esa emoción, esa pasión, esa entonación sobre todo Que es lo que muchas veces le da gran o todo el significado de lo que sea que estemos diciendo Preparación Hazte un pequeño guión que te va a ayudar a poner en orden las ideas en tu cabecita Y te ayudará a saber dónde empieza y dónde termina lo que quieres decir Más adelante en el video te diré exactamente qué preguntas deberían de ser claves O las que no te pueden faltar de responder o contestar durante el video Es muy importante que tengas un orden y te organices muy bien con tus ideas y lo que quieres decir Porque tenemos que cuidar el tiempo de nuestro video Yo creo que en algunos les dan 3 minutos como máximo Pero acá entre nos lo ideal es que dure de 1 a 2 minutos A veces reciben tantos aplicantes que ver tantos videos no causa el mismo impacto Y yo sé que aunque a veces quiere uno decir muchísimo, menos es más en esta ocasión Igual sirve que dejas un poquito para la entrevista, entrevista Hacer el guión también te servirá para traducir del español al inglés Y cuidar un poquito más tu ortografía Puedes también practicar antes de comenzar a grabar lo que tengas que decir Eso también te puede servir el guión para ensayar Y que vayas soltando un poquito tu lengua porque luego nos ponemos nerviosos Pero trata que sea muy natural No metas palabras que no conozcas o con las que en realidad no estés familiarizado Que se vea lo más natural posible ¿Con qué grabar? Puedes grabar con la cámara de tu teléfono Con la cámara de tu computadora o laptop si es que tienes Con tu cámara fotográfica o digital o de video si es que tienes Pero en realidad no es necesario Puedes grabarla con cualquier cosa de video que tengas a la mano Hasta con tu tablet o tu iPad si tienes Lo que tengas El chiste es trabajar con lo que tienes ¿En dónde grabar? En términos de locación tú puedes elegir el lugar donde a ti se te ocurra Puede ser en tu casa, en el parque, en el patio, de viaje, donde se te ocurra Pero que vaya muy relacionado con el mensaje que quieres transmitir Yo lo grabé en mi cuarto, la verdad Preguntas a responder Mientras hagas tu guión asegúrate de responder las siguientes preguntas Ojo, no quiere decir que tienes que decir la pregunta antes de decir la respuesta Simplemente decir la respuesta seguida No tienes que hacer o decir la pregunta ¿Me explico? Solo contéstalo como si fuera un ensayo o una conversación Y la pregunta queda implícita ¿Quién eres? Y no es para que te pongas filosófico y te debrayes echando el choro mareador No tanto Solamente responde con tu nombre completo De dónde eres Cuántos años tienes Y un dato curioso sobre ti Ya sea lo que estudiaste O un hobby que tengas O que te gusta comer Esto al final funciona como el phone fact O el dato curioso que va a capturar la atención O que debe de capturar la atención En los primeros segundos del video Algo interesante Que te distinga No te preocupes Recuerda que el ser tú es lo que te hace único Enseguida cuento un poquito de tu background Vives solo, con tu familia Quien es de tu familia Tienes mascotas Y un poquito de tu rutina diaria Procede contando sobre a qué te dedicas Qué estudiaste o en qué trabajas Y continúa con tus hobbies Si te gusta viajar Si te gusta leer Si te gusta escuchar música Si te gusta cantar Si te gusta pintar Bueno, lo que te encante hacer Puedes ir acompañando todo lo que cuentas Con fotitos o videos sin audio Para que te escuches Fotito de ti con tu perrito Con tu gatito De ti con tu familia en una fiesta Familiar O cenando De ti bailando De ti jugando con tus primos De ti jugando algún deporte En un recital Alguna de tus obras Lo que tú gustes Pero que se vea claro Que es algo que habla Y transmite algo sobre ti De tu personalidad De lo que te ha formado Y lo que te hace Sea quien eres Hoy día Dejame, voy a poner mis leones Porque Como que de repente No veo bien ¿Por qué crees que serías Un buen elemento para el campamento? Ojo Sepas o no Que campamento Es el que vas a aplicar O estás aplicando Pues que este sea video Para la agencia Puedes hacerlo muy general Esto es algo que Va a ser El valor agregado Que tienes tú Por sobre los demás O acompañado De los demás Que van a ser tu equipo Pero puedes contestar Algo como Por mi humor Por mi empatía Por mi facilidad De hacer amigos Por mi responsabilidad Por mi perspectiva De la vida Aquí es donde ya Te comienzas a poner Un poquito romántica Y romántico Y empiezas a hablar Un poquito de tus cualidades Yo creo que con tres Es más que suficiente Tampoco te me debaralles Echando todo tu Repertorio de talento Porque hay que dejar Algo para la entrevista Aquí también puedes Completar esta información Con una experiencia Que te haya cambiado O te haya impactado Mucho en tu vida Puede ser reciente O antigua Desde muy chiquito Hasta el día anterior Al que estés filmando El video Y como te ayudó A mejorar O a darte cuenta De algo Que lo convertiste En una habilidad En un talento O en un aprendizaje Que apliques seguido Si te fuiste De intercambio Si estuviste En algún concurso Si concursaste Para algo Y no ganaste Pero aprendiste algo Si tuviste Que enfrentarte A una situación De estrés Que te haya impactado Si viste algo Que te impactó Bueno Aquí es donde Ya tú decides Que crees Que valga la pena O no Compartir Piensa que Eres alguien Que está Revistando Muchos currículums Viendo Muchos videos Y te interesa Conocer A esa persona Que te va a ayudar A que los niños Pasen un buen verano Que estén a salvo Alguien que pueda ser Un buen miembro Del equipo Y que sea Ameno de escuchar Y beber No alguien que te intente Sea algo que no es Sino que se presente Como un ser humano Genuino Y sencillo ¿Qué estarías buscando? Mucha actitud Poca actitud Mucha experiencia Nada de experiencia O un balance O cómo lo presentar Piensa en eso Lo siguiente que debes de responder Es ¿Qué esperas del campo? Y aquí puedes tú Decir algo como Yo espero del camp Que me ayude A hablar mejor en inglés Que me ayude A conectar con personas De diferentes culturas Que me ayude A salirme De mi zona de confort Que me ayude A crecer Personal Y profesionalmente Aprender cosas nuevas Aquí todo Lo que tú De verdad Creas que vas a aprender O que te gustaría Aprender en el campamento Hasta No sé Aprender voleibol Aprender Arquería Aprender kayak Paddling Cositas así Puedes aquí Echar Unos tres Cuatro Cositas Tampoco depende De cuánto Ya lleves En tu video Y de tu información Pero aquí es donde tú Pones también Expectativas de ellos Para que ellos Reconozcan Que estás Genuinamente Y verdaderamente Interesado En el programa En el campamento Y por último En tu guión O en tu video Debes de cerrar Con una invitación Que puede ir Más o menos así No puedo esperar Por conocerlos Conocer más Sobre el camp Y ayudarlos A que los niños Pasen un verano Seguro E inolvidable Mientras Conozco a gente De diferentes culturas Hago amigos Conozco lugares Y practico El idioma inglés Ojalá y podamos Agendar una entrevista Para conocernos mejor Nos vemos pronto Obviamente Tú le vas a echar Tu poncho Y tu energía No vas a esperar Que yo lo repita O que hagas lo mismo Que yo Pero tú Lo puedes hacer mejor ¿Dónde editar? Puedes editar Desde el dispositivo Donde tengas acceso Ya sea tu celular Android Android iPhone Si tienes acceso A una computadora O laptop Hay muchos programas En línea Si no tiene tu equipo Un programa ya instalado Hay en línea Muchos programas gratuitos Al igual que En los dispositivos móviles Donde puedes editarlo De manera fácil Rápido Amigable Y no importa Que a veces tengan La versión gratuita Tienen como una marca de agua O de este lado No estoy muy bien segura Pero no te preocupes por eso Mientras lo edites Y se vea bien No hay ningún problema Obviamente cuida Que la marca de agua No esté así Sobre tu rostro O que tape Las imágenes O videos que tú pongas Porque así Pues yo creo que sería Pues no bueno Esto me lleva A los aspectos A cuidar Recuerda que a lo que A ellos les interesa Eres tú La persona de carne Y hueso No tus habilidades de edición O tu amplio O corto vocabulario inglés Así que no te preocupes Si pones muchas Pocas O ninguna foto Si pones música O no Si el video No tiene la mejor calidad O si hubieras hecho Las cosas mejor Si fueras un experto No es momento De preocuparse Por esas cosas En lugar Preocúpate por mandar Un mensaje claro De empatía Y de disponibilidad Para que conozcan Tu personalidad Yo te recomendaría Que no intentaras Copiar exactamente Otros videos Pero si vas a copiar Que sea lo bueno Y no lo malo Échale de tu cosecha Trata de verte relajado Di frases cortas Y claras Que al menos Se pueda ver claro Que eres tú El que está hablando Y se puede entender De la misma forma Lo que estás diciendo Porque luego Nos alocamos Y le queremos poner Mil efectos Cosas graciosas Sonidos Le subimos mucho A la música Le metemos O lo saturamos Con demasiados Efectos Que creemos Que puedan hacerlo Lo chistoso Y te lo dice La voz de la experiencia A veces no es tan bueno Así que mientras cuides Que se escuche Lo que estás diciendo Sea claro El mensaje Que estás dando Y que sabía Que eres tú El que está hablando Ya lo tienes En el bolsillo Porque por ejemplo Luego queremos grabar En nuestro cuarto O en la sala Y está la ventana abierta Y pasan muchísimos coches Porque vives En una avenida O en una calle Donde pasan muchos camiones Yo no optaría mucho Por grabar ahí Si quieres grabar Hasta en el baño Porque hay menos ruido Pero que sea una pared Pues que no se vea Que es el baño ¿Verdad? Para que se escuche mejor Y cuidar esos aspectos Y pequeños detalles O igual puede ser En tu cuarto Desde tu camita Llevándola desde tu lado Tú hablando Y contando También funciona Y bueno Eso es todo Por mis consejos Por mi parte De mi cancha Ahora el balón Está de tu lado La verdad Me encantaría Ver el video Que hicieras No te preocupes Puedes enviármelo Aquí En secretillo Solo yo lo veo Pero sería increíble Ver como cada quien Le echa su coco La creatividad La deja fluir La imaginación Y ver Qué es lo que crean Cómo transmiten Un poquito De lo que son Cada uno de ustedes Y yo sé Y yo sé Y yo sé que Tenemos muchísimo Que contar Y que decir Y que expresar Pero estaría muy padre Que empezaras con esta actividad Y que la disfrutes ¿Sabes? El momento en el que esto Se empiece a hacer tedioso Yo me tomaría un break Un descanso Me sentaría a ver Todo esto Y analizarlo Porque si no lo disfrutas De verdad Que Uff Yo no lo recomendaría Tanto Así que disfruta el proceso Para que Cuando llegues al destino Te des cuenta Y los abroces Más Eso es todo De mi parte Espero que lo hayas disfrutado Te mando Un besote Un abrazote Te quiero Yo soy Laura Gutiérrez Y nos vemos En el próximo video Chao